Atahualpa Me llamo Gustavo Jara Estoy acá en la universidad de la UTN Me llamaron para hacer un locro Estoy haciendo 350 porciones de locro Arranqué a las 5 de la mañana Ahora tengo que empezar a revolver Porque ya eché el zapallo, la batata Así que le vamos a pegar una buena revolvida Acá estamos viendo las patitas de cerdo Como ven, ya está todo cortadito Ahora le voy a echar a repartir en las 3 ollas El mundongo ya está todo cortadito También lo vamos a repartir en las 3 ollas La receta lo aprendí en la unidad 15 Me enseñó un retirado también ya Y después yo la fui modificando Y hice mi propia receta El secreto de un locro bueno Es ponerle onda Es el secreto Yo a todo le digo Yo le canto una canción de Sandro Y sale de 10 Hasta el momento está el maíz y el poroto Que se dejó en agua ayer Y eso arranca hirviendo Después le echamos el zapallo La batata El mundongo Y la pata de cerdo 9 y media Me toca echarle esto Que esto es falda Ya está cortadito todo Buena carne El secreto está más En que el maíz y el poroto Tienen que hervir sí o sí media hora Hervir bien Después que hirve bien Ahí empecé a echar las cosas Algunos hierven Empezó a hervir Y que no se les queme Es preferible Muchas veces Que se pegue abajo No que se queme Se pegue Cuando se pega Es porque el maíz Largó todo el almidón Y eso Te da un locro cremoso Tiene que hervir más todavía Por eso le dejo una hora Después empieza a hervir más A medida que va agarrando Temperatura Va hirviendo más 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 El locro tiene que salir Espeso Bien Comible Que coma El que tiene Dos años Tiene años Hasta el de 50 años Parejo Para la familia Un saludo Para la Universidad De la UTN Acá de Río Gallego Y mi nombre es Gustavo Jara Y estoy a su disposición Y gracias por hacerme esta nota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!